...delante de una pareja de artistas, de comediantes, esos son actores, son pareja y están esperando su primer bebé y hacen stand-up, que es un género muy hermoso, muy nuevo por estos lares de Sudamérica. Así que le voy a dar la bienvenida al señor Pablo Picotto, a la señorita Nancy Guy y al ñomo que lleva dentro. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Hace cuánto que ustedes descubrieron el stand-up y empezaron a desarrollarse en EO? Señorita, usted que es la más, ella es casi pionera, te diré, del género en Argentina. Sí, 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 en el género ella ya empezaba ahí, en las covachas, díganlo, díganlo. Como me habrás visto, me habrás visto. Sí, claro. Ahora es como que se le cambia el nombre a las cosas, pero en realidad para mí stand-up son monólogos de humor, no sé si es un género tan nuevo, digamos. Es como que se le dio el formato que el nombre viene. Claro, sí, lo hacía Tato Bores, viste, Perciabales. Yo, digamos, como que lo llamo stand-up, porque ahora se le llama así. Comedia disparado, digamos. Comedia de pie, monólogos de humor, que uno cuenta lo que le pasa. La verdad que es un género que está creciendo mucho en el último tiempo. Hay muchos clubes de comedias, bares, hay una movida importante, así que está buenísimo. Sí, además como que vino como a darle un aire nuevo al monólogo de humor, que siempre estuvo, pero como que estaba un poco desinstalado de los géneros teatrales que más se hacían. Y como que esto le da como una nueva excusa para que toda una generación conozca el monólogo de humor, que ya hizo Pinti un montón. Gazaya. Gazaya, Perciabales, Biondi, Marrone, qué sé yo, mil artistas. Y mujeres también, ¿no es cierto? Por supuesto, bueno, no sé. Desde Nini Marshall. Nini Marshall, Acher. Ahí de Padilla con la Chona también era un poco. Claro, infinidad de mujeres súper talentosas que hicieron muchísimos monólogos de humor, así que está como muy estrada. Más allá de esto, de estos artistas que está nombrando, que obviamente hacen a la Argentina, sin duda son emblemas para nosotros, no me gusta decir la palabra boom, pero ¿hay un boom, hay una explosión en el último tiempo del stand-up? O es algo que se ve desde afuera y simplemente tiene más lugar o algún lugar más en el medio que antes no tenía, pero la gente del stand-up sigue siendo más o menos la misma. Sí, si se ve más desde afuera del stand-up es porque evidentemente hay algo que trascendió las fronteras propias del género y se empezó a volver como una cosa más justamente un boom. No es una moda y está bueno. No solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, digamos, en Chile, en Brasil, hay como una movida fuerte. A mí me va, no sé, yo pienso que tiene que ver un poco con este tema de las redes sociales, porque el stand-up tiene que ver con qué te pasa, qué estás pensando, es un género de opinión. Con lo cotidiano, con el channel. Con lo cotidiano, claro. Con el channel y no tanto, ¿viste? También puede ser con temas más profundos, no sé qué te pasa con el amor, con la religión, pero yo lo veo como que van en... Con temas anchos, sí. Claro, claro, va en paralelo, ¿viste? Porque ahora hay un momento que todo el tiempo tenés que poner qué pensás de todo en las redes sociales. Y el stand-up me parece que tiene que ver con eso, que uno puede decir lo que le pasa a través del humor. Claro, y que tan sano es también de alguna manera. Y tan catártico, ¿no? Totalmente. Yo en los cursos, cuando vienen a tomar clases, digo, bueno, esto no es terapia, porque yo no estoy preparada para contenerlos terapéuticamente, ¿no? Pero parece ser un montón de... Estamos en un rato acá con Laura Gutman. En un rato con Laura Gutman, vamos a hacer ahí. La vamos a sumar, si querés. Sí, estoy leyendo los libros, Laura es una genia. Pero me parece que tiene que ver con eso, con un momento en el que es importante lo que uno tiene para decir, lo que a uno le pasa, ¿no? Con la identidad. Y eso tiene que ver con... Además es como, no hace falta que vos hagas un gran despliegue para ser un monólogo de stand-up, digamos. Bueno, con estar de civil y tener un micrófono... Es austero. Es austero. No hace grandes despliegues de escenografía, ni grandes vestuarios, ni... Entonces es austero. Vos podés ir para arte y es sobre todo autorreferencial. Es como el teatro, pero más barato, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Da la sensación de que casi... Y esto, por favor, que se me permita la licencia, sin desmerecer su laburo, que es grosso. Y da la sensación que hoy por hoy cualquiera... Lo vimos, de hecho, Maravilla Martínez, un tipo que es boxeador, que por ahí está recontrapreparado para hacer stand-up. Yo no lo sé. Digo, pero va y hace stand-up. Yo también me voy a poner los guantes. Bueno, ahí está. O sea, voy ahí y voy a... Es verdad lo que decís. Es verdad, sí. Como cualquiera puede hacer stand-up. Y es lo mismo que en cualquier otra disciplina. En el momento en el que cualquiera puede hacerlo, también encuentras gente que tiene como más preparación o más recorrido y otra que por ahí menos. Y bueno, claro, por ejemplo... Me parece que cualquiera puede hacer, perdón, que cualquiera puede hacer de todo, pero en un ambiente... Digamos, cuando llegas a una instancia más profesional, como el teatro, digamos. Hay un montón de cursos de teatro, cualquiera se puede hacer. Pero en una instancia como más profesional requiere otra preparación y otro... ¿no? Sí. Y aparte, bueno, o sea, también tiene como diferentes fórmulas de trabajo. Ese monólogo de humor en donde se encara un tema cotidiano, donde se empieza a desarrollar y ampliar y fantasiar y a veces exagerar. A veces lo que tiene el stand-up justamente como género mismo, a diferencia de cómo se hacía el monólogo de humor antes, es que el stand-up es un género que viene de los países del norte y que tiene como un manual mucho y métodos más. Entonces ese método genera como herramientas claras por las cuales uno puede generar un monólogo de humor. El stand-up se nota más en la forma de hacer, más que en el resultado final. El resultado final es un monólogo, uno lo ve. Perdón, a mí me interesa el tema de casa. Ustedes son marido y mujer, podríamos decir. Hay como una suerte de batalla stand-upera en casa, digamos. Esto que pasa, por ejemplo, en el rap, se mide, se ve quién... Para decirlo... Sí, sí, sí. ¿Quién lo tiene más grande en casa, por ejemplo? No. No, es stand-up. ¡Epa! Nosotros... ¡Ey! ¡Ey! ¡Se zarpó, eh! ¡Se zarpó! Perdón, perdón, perdón. Yo ni siquiera tengo. Perdón. Pero, ¿te mide esto? No, vos sabés que no. Nosotros lo vivimos con bastante calma. Es más, nosotros nos... Nos somos como muy... ¿Te gusta ese chiste? Sí, úsalo. Ah, con esa cara, si lo sé así. Sí, úsalo con tranquilidad. Es tuyo, este te lo dejo. Sí, es tuyo, es tuyo. Es más, ya después nosotros mismos nos generamos con nuestras cosas cotidianas material. Digamos, nos vamos generando material, ¿no es cierto? O sea... Bueno, ahora van a tener material de el mundo de la embarazada. Claro, ¿no? Bueno, ahora estamos en un tema, pues, esto lo uso yo, esto lo usamos... Esto no se hace. La mirada de padre y la madre. Esto lo uso yo, claro. Bueno, porque esta pelea de a ver quién se queda con el mejor gag, se va a dar un poco el domingo en el ND, el teatro que, bueno, normalmente siempre recibe música y artistas que cantan. Y en esta oportunidad el ND abre las puertas por primera vez. O sea, esto es lo interesante. Para recibir a estos comediantes, bueno, Nancy está entre ellos, está también Martín Pugliese, Fernanda Mitieli, Mario de Cambia y el señor Pablo Picotto. Sí, lindo, lindo grupo. Muy lindo grupo. ¿Qué van a hacer el domingo? Un poco de qué van a tratar las rutinas de estas comedias. Sí, bueno, el domingo va a ser este espectáculo que se dio a llamar stand-up en el ND, justamente por la... Matamos. Nos matamos con el nombre, no matamos. ¡Lauro! ¡Cuánta intelectualidad! Pero como dado que era... Me gastaron todos los monólogos. ¿Vos sabés lo que fue? La reunión creativa, ¿qué significó? No, no, lo que pasa que dado que es un teatro tan grosso y que nos daba posibilidad de hacer stand-up ahí, era como... lo más llamativo de todo era que en el ND por primera vez había stand-up. Entonces, bueno, ya está. Digamos, no le busquemos la vuelta. Lo más importante acá es que hay stand-up en el ND. La invitación está hecha. ¿A qué hora es la función? 23.30. Porque el lunes es feriado, lo quito. El lunes es feriado, así que todos los que viven del interior pueden venir. Claro. Y pueden comprar las entradas por Platea.net o directamente en la boletería de teatro. Bueno, es que todos muy buenos augurios para inaugurar con humor el escenario del ND. Que les vaya muy bien, chicos, a ustedes y a los otros monologuistas que también son bárbaros. Y muchas gracias por venir a vivo. A ustedes. Gracias por invitar. Gracias.